Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina. Oigan, el día de hoy les voy a enseñar a preparar un espagueti que vean, en verdad está delicioso. A mí me trae muchos recuerdos cuando era niña, ese lo preparaba mucho mi mamá. A mis hijos se los hacía cuando eran niños y les encantaba. Es que tiene un sabor especial, es un sabor diferente, porque no es el espagueti al que estamos acostumbrados, el que lleva albóndigas en puré de tomate. El espagueti a la boloñez me parece. No, no es ese. Este lleva leche y lleva crema. Y pues bien amigos, ya saben lo que tenemos que hacer. Tenemos que ponernos nuestro delantal para iniciar nuestros trabajos en la cocina. Porque siempre hay accidentes y a mí no me gusta mancharme mi ropa y que luego batallar con la mancha. Y pues bien amigos, vámonos a la receta. Pues bien, miren, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar dos cucharadas de mantequilla, que vendría siendo un poco menos de la mitad. Vamos a necesitar un trozo de cebolla picado. Un ajo. Aquí yo tengo un paquete de espagueti, es de la marca Barilla, del número 5. Son 500 gramos. En esta ocasión solo vamos a ocupar la mitad del paquete. Aquí tengo tres jitomates. Estos son jitomates enteros de lata. Pero si ustedes quieren cocer sus jitomates, perfecto, lo pueden hacer. Tengo tres jitomates de lata enteros, que igual les digo, puede ser jitomate cocido. Vamos a necesitar una taza de crema. Vamos a necesitar una taza de leche, sal al gusto. Y también vamos a necesitar pimienta y dos cucharadas de aceite de oliva. Eso es lo que ahorita no me lo traje para acá. Eso es todo lo que vamos a necesitar y queso para decorar. Entonces lo primero que vamos a hacer ahorita es de que vamos a poner a cocer nuestro espagueti. Y si ustedes prefirieron tener jitomate, entonces tienen que ser tres jitomates cocidos sin cáscara. Que igual no importa, si ustedes les quieren dejar la cáscara no hay problema, porque lo vamos a pasar por un colador. Entonces todo lo que quede en la cáscara se va a quedar en el colador. Y pues bien amigos, eso es lo que vamos a necesitar el día de hoy. Y vamos a empezar a hacer, a cocer nuestro espagueti en agua con suficiente sal. Tiene que quedar el agua de la sal, perdón. El agua donde vamos a cocer nuestro espagueti tiene que quedar muy salada. Así que a hacer nuestro espagueti. Pues como pueden ver ya tengo aquí el agua. Lo vamos a poner a hervir. Y le vamos a poner también bastante sal. Bastante. Tiene que quedar el agua sumamente salada. Para que nuestro espagueti tenga sabor. Entonces ahorita lo vamos a revolver a que se deshaga la sal. Y le vamos a poner esto a hervir. Cuando empiece a hervir es el momento de que tenemos que agregar nuestro espagueti. Entonces tenemos que esperar un momento para que el agua llegue. No necesita ajo, no necesita cebolla, no necesita aceite de olivo, nada. Solamente así, agua con sal. Pues bien miren, mientras empiece a hervir nuestra agua, vamos a moler nuestros tomates. Vamos a moler, es media taza de crema, no es tanta. Es media taza de crema. Media taza de crema. Y la leche. Una taza de leche. Vamos a moler todo hasta el final. Vamos a agregar la sal y la pimienta. Entonces vamos a moler todo. Si ustedes quieren que quede más rojo, pueden reducir la leche y agregar más jitomate. Poner un jitomate más cocido. Disminuir la leche. En lugar de ponerle una taza de leche, le pueden poner media taza de leche. Y agregarle un jitomate más. En dado caso, que ustedes lo quieran un poco más rojo. Nuestra agua ya empezó a hervir. Entonces ya vamos a agregar en este momento la mitad de nuestro paquete de espagueti. O la cantidad que ustedes vayan a necesitar según las personas que vayan a comer en su casa. Pero recuerden que esto es esponja, entonces se va a hacer mucho. Vamos a meter todo nuestro espagueti. Hasta que esté totalmente cocido. Lo vamos a volver a mover. Hoy tenemos para que no se nos vaya a pegar. Lo vamos a estar separando. ¿Ok? Ahí va ya nuestro espagueti. No lo vamos a romper así, tal cual, entero. Con la misma agua caliente se va a ir suavizando. Y se va a ir doblando más fácilmente. Y así hasta que nuestro espagueti esté totalmente cocido. Este al dente, no esté sobrecocido, porque si está sobrecocido, se nos va a hacer una sopa, pero de batida, 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 batida. Tenemos que estar checando nuestro espagueti. Entonces ahorita vamos a esperar a que se coza. Pues bien, miren, ya escurrimos nuestro espagueti. En la misma olla donde pusimos a cocer nuestro espagueti, vamos a agregar las dos cucharadas de mantequilla. Vamos a agregar también las dos cucharadas de aceite de oliva. Ok. Vamos a dejar que nuestra mantequilla se derrita. Y cuando nosotros veamos que ya se empieza a derretir totalmente la mantequilla, vamos a colocar nuestro cebolla y ajo. Pues bien, ya está burbujeando nuestra mantequilla. Entonces en este momento es cuando vamos a colocar, a freír nuestro aceite, digo, nuestra cebolla y ajo. Vamos a freír todo perfectamente bien. Cuidando de que no se nos queme nuestra mantequilla. Con nuestra cebolla y ajo. Y que todo quede así bien doradito. No, no quemado, pero sí que quede nuestra cebolla un poco traslúcida. Para agregar nuestro espagueti. En verdad, amigos, esta crema, esta sopa, es muy deliciosa. Yo sé que a sus hijos les va a encantar. Y si tienen niños chiquitos, posiblemente les fácil, porque la crema, el espagueti, así en tu boca, que no es un sabor así muy fuerte. De verdad es sabrosa, es sabrosa esta sopa. Ok, les faltan unos minutos más. Ahorita vamos a, vamos a checar nuestro video. Ya está nuestra cebolla con ajo. Entonces en este momento vamos a vaciar nuestro espagueti. Y lo vamos a revolver en la mezcla de cebolla con ajo. Este es el secreto para que nuestra sopa tenga un sabor increíble. Tiene que agarrar nuestro espagueti todo el sabor del ajo con cebolla. Y cuando ya esté totalmente cubierta, impregnada de todo el sabor, es el momento de que vamos a vaciar nuestro jitomate. Pero esto tiene que quedar cubierto totalmente del ajo con cebolla. Ah, y se me ha pasado a decirles, no tiren sobre el agua del espagueti. Guarden un poquito, como ahorita. Vamos a vaciar un poquito de esa agua. Y vamos a revolver nuestra sopa. Pero se nos va a facilitar un poco más. A mí me gusta que lo arreglo la olla. Parece que ya nuestro espagueti está impregnado de todo. Aún no le agregamos cebolla, aún ya le agregamos la sal, eh. Eso es hasta el último. Pues bien, ya está. Entonces en este momento vamos a agregar todo nuestro jitomate. Vamos a vaciar un poquito del agua que reservamos del espagueti para enjuagar nuestra licuadora. Y se lo vamos a vaciar. Muy bien. Ya está. ¡Ay, qué cremosidad! Déjense las muestro. No sé si las puedan observar. Déjense las muestro. Vean cómo se ve la sopa. Se ve increíble. Entonces ahorita que empiece a sazonarse, vamos a agregar la sal, la pimienta. Y otra vez se me olvidó decirles que lleva un cuadrito o una cucharadita de no suiza. Pues bien, vamos a agregar nada más media cucharadita de no suiza. No lleva mucho, lleva cualquier cosita. No sé por qué siempre se me olvida comentarlo de no suiza. Y la mayoría de mis pesetas se me está pasando decir que llevamos suiza a la comida. Ahora vamos a agregar un poco de sal, porque recuerden que no suiza tiene mucha sal. Aparte nuestro espagueti ya lo habíamos puesto a cocinar con sal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ok, ya se está sazonando nuestro espagueti. Yo les recomiendo que compren un aparatito de estos, un cucharón de estos que trae separadores, porque es más fácil servir el espagueti. Y aparte pueden servir el caldito. Pero así es más fácil separar. Vean. No recuerdo el nombre, tenía un nombre especial. Ahora vamos a probar nuestra sopa. Vamos a ver qué tal está la sal. Vamos a ver cómo nos está quedando. Me falta un poquitito de sal. Un poquitito. Cualquier cosa. Me falta mucho. Entonces esto lo vamos a dejar que se sazone. Listo. Listo. Está perfecto. Incluso pueden agregarle tantito cilantro picado para sazonar. Pero eso es al gusto de cada quien. Eso depende de ustedes si realmente lo quieren o no. Entonces la otra cosa que vamos a dejar es que nuestra sopa la vamos a dejar a que se termine de sazonar a fuego bajo. Y pues ahora sí amigos, vamos a probar nuestra sopa. Yo ya puse mi sopa con un poco de queso para decorar y unas hojitas de cilantro para agregarle un poco más de sabor. Y nada más vamos a esperar a que el queso se derrita para pasar a probar nuestra sopa. Bien amigos, vean. Aquí está nuestro espagueti. Le da mucha luz. Ok, creo que así lo ven perfectamente. Bien, aquí está nuestro espagueti. ¿A poco no se ve increíble? Pues vamos a probar ahora amigos, a ver qué tal nos quedó. Pues bien amigos, es hora de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero les guste y nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina. ¡Bye!